Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón para escritura creativa. En este vídeo hablaremos de Julio Cortázar. Muchas gracias Darren por tu sugerencia. Julio Cortázar fue un escritor de nacionalidad argentina porque sus padres eran argentinos, su papá era diplomático, aunque nació en Xtélez, un municipio de la región de Bruselas, Bélgica, y vivió en Europa una gran parte de su vida. Nació en 1914 y murió en París en 1984. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, adquirió la francesa en 1981. Pasó su primera infancia entre Bélgica, Suiza y España, además visitando a su abuela materna en Alemania. Realizó sus estudios en Buenos Aires, Argentina, donde vivió hasta 1951. No estaba de acuerdo con los postulados del gobierno populista de Juan Domingo Perón, entonces se trasladó a París, donde vivió hasta su muerte, con algunas temporadas en otras partes del mundo. Fue traductor para la UNESCO de inglés y de francés. Es uno de los grandes autores del boom latinoamericano, muy amigo de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, de García Márquez, seguidor de Borges. La aportación más importante que tiene Cortázar a la literatura mundial, y por ello también influyó en las tramas, en los libretos de teatro y en las películas, en todo lo que tiene que ver con el manejo, el flujo de una idea dentro de una obra literaria o cinematográfica. Fueron sus cambios de tiempo y de espacio, los juegos de los personajes, el diálogo interno versus la realidad. Cortázar fue uno de los grandes innovadores de nuestro tiempo. Fue un niño muy enfermizo y por lo tanto pasó largas temporadas en cama. Recuerden que en aquel tiempo no había computadoras, prácticamente ni televisión, ni videojuegos, ni ningún otro entretenimiento, de modo que este niño se pasó muchos meses leyendo a Julio Verne, a Víctor Hugo, a Edgar Allan Poe, que le produjo pesadillas. Leía tanto que su madre pidió al director de su colegio que hiciera algo para restringirle la cantidad de horas de lectura cotidianas por temporadas para que pudiera salir a tomar el sol. A los 10 años ya había escrito varios cuentos y sonetos. En su adolescencia se interesó por el box, una pasión que le condujo a escribir sobre ello e ideó una filosofía de este deporte, eliminando de su reflexión la parte cruel y resaltando el espíritu de lucha de los boxeadores. En su juventud fue profesor de literatura, especialmente en una normal de Buenos Aires, porque debía ayudar a su madre en el sostenimiento de la familia, ya que su padre los había abandonado. Publicó su cuento Casa Tomada en una revista dirigida por Borges y también colaboró con Sur, una publicación dirigida por Victoria Ocampo, muy amiga de Borges. El oficio que ejerció hasta su muerte fue de traductor de inglés y francés. Fue un escritor que escribió además de ganarse el pan con el sudor de su frente. En 1953 en Italia tradujo la obra completa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico. Tuvo dos esposas y dos parejas que fueron traductoras y escritoras, no tuvo hijos. Muy interesado en los problemas de América Latina y seguidor de la Revolución Cubana, participó en 1963 en Casa de las Américas. En noviembre de 1974 fue galardonado con el premio Medicis por Libro de Manuel. Y lo que hizo con el dinero, con las regalías de este libro, fue entregárselo completo al Frente Unificado por la Resistencia Chilena. Fue perseguido por la dictadura militar de Argentina entre 1976 y 1983. Fue un líder para los exiliados argentinos en Francia. Comparte su tumba con su esposa Carol Dunlap en el cementerio Montparnasse. Le fascinaba el jazz. En sus novelas menciona la música que escuchan sus personajes. Su biblioteca personal está en Madrid y la Universidad de Guadalajara, México, instituyó la Cátedra Julio Cortázar. Un asunto muy curioso. Sufría de acromegalia, de gigantismo. Tenía que tomar medicamentos para no crecer tan alto. La razón oficial de su muerte es la leucemia. Las obras más importantes en novela, Rayuela. No tengo aquí mi copia porque ahora leo electrónico y regalo los libros impresos. Modelo para armar y el libro de Manuel. Este es Modelo para armar. Sus cuentos, bestiarios, final del juego, todos los fuegos, el fuego, queremos tanto a Glenda. Y en relatos una inolvidable es historias de cronopios y famas y un tal Lucas. Esta es una obra también de relatos, Las armas secretas y Alguien que anda por allí. Escribió ensayo, teatro, poesía, críticas, cartas y traducciones. Hizo una diferenciación entre cuento y novela. El cuento, dice, nos tiene que ganar por knockout, mientras la novela gana a través de una serie de rounds. También dijo que el cuento era una fotografía, mientras la novela era una película. Entonces, les recomiendo enormemente Modelo para armar, como mi recomendación personal, Rayuela, su libro más icónico, y un tal Lucas y el libro de Manuel. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y dime qué otros autores quieres que comente su obra. Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó, y muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!